saludos amigos suscriptores espero que todos se encuentren bien el día de hoy estamos con pedido corto para el canal vamos a una invitación formal a todos los muchachos que siempre nos dan seguimiento para el torneo para el torneo virgen de la alta gracia a realizarse en el coliseo san francisco de macorís donde el ingeniero luis pero también va a estar participando para celebrarse los días sábado 20 domingo 21 y jueves 25 de este mismo mes de enero vamos a apoyar nuestro gran amigo que son hoy pero ya estaremos bueno si dios quiere este sábado 20 de enero estaremos acompañando en su fiesta de cumpleaños en el coliseo san francisco de macorís donde se iniciará ese súper torneo torneo de la virgen de la alta gracia patrona de nuestro país señores vamos para allá apoyar y a competir como gallero con dignidad pero ya lo esperamos